Nosotros estamos en contacto con el doctor Edil Toledo, que está como presidente en ejercicio del Colegio Médico de Santa Cruz. Doctor Toledo, qué gusto poder saludarlo, gracias por estar con nosotros acá en Noche Sin Tregua. ¿Hay diálogo? ¿No hay diálogo? ¿Hay las posibilidades de que se abra una mesa de negociación? Usted ha escuchado las declaraciones desde el gobierno respecto a este conflicto sobre la ley de emergencia sanitaria. Lo escuchamos, buenas noches nuevamente. Buenas noches y muchas gracias por la cobertura. Bueno, si bien es cierto, han escuchado públicamente que ellos llaman al diálogo, de forma formal y escrita no tenemos absolutamente nada como Colegio Médico Nacional y peor aún como Colegio Médico de Santa Cruz. Simplemente creo que son demagogia, ellos hablan de un diálogo. Nosotros tenemos tres cartas cuando estaba tratando de hacer esta ley en el Senado, pidiendo una audiencia pública para que nos inviten y nunca tuvimos respuesta. Después que ellos promulgaron la ley, ya ahora quieren diálogo para la reglamentación. Y eso es hasta, me da un poco de burla, porque ya le hicieron el saco, el terno está completo y no quieren llamar para que nosotros pongamos simplemente un botón. Están mintiendo al pueblo, están queriendo confundir al pueblo y tratando de que nosotros seamos los malos de esta película. Y eso no es cierto. La población debe saber que lo que estamos haciendo es por ello. Y yo le quisiera que cuando esté la oportunidad, Jorge, por favor le haga la pregunta a cualquiera del gobierno, ¿dónde dice COVID-19 en sus 36 artículos? No menciona absolutamente nada del COVID-19. Pone un rótulo de emergencia sanitaria y esto puede ser enmascarado, porque aquí en Santa Cruz después va a venir el dengue y van a utilizar esta ley. Ahorita en Trinidad están llenándose de agua, están una riada y van a ocupar esta misma ley. ¿Cuál es el objetivo? Centralizar el poder, en primer lugar, quitar las competencias a los gobiernos nacionales y departamentales y, pero aún, quitar cualquier opinión del gremio salud. Entonces, es por eso la molestia. La población debe saber que lo que estamos haciendo es un reclamo, una protesta, porque también nosotros somos seres humanos, somos de carne y hueso, somos pueblo. Y no hay todo el derecho constitucional y también universal del derecho al reclamo cuando las condiciones no son dadas, cuando no tenés condiciones para un buen trabajo, tenés todo el derecho universal y constitucional del reclamo y la protesta y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, doctor, ¿cómo han evaluado, o lo van a hacer en las próximas horas, estos días de paro? El gobierno ha pedido que se levante la medida, que se sumen a la campaña de vacunación, pero ya dentro del colegio médico, en el seno mismo del colegio médico, ¿cómo se han evaluado estos días de paro, de protesta en contra de la ley de emergencia sanitaria? Bueno, también escuché declaraciones de que lo están tomando como una competencia, ¿no?, de que si fue efectivo o no fue efectivo el paro. Yo le dije que lo pueden invitar aquí a cualquiera del gobierno y verán que más del 80% se ha cumplido a cabalidad y el resto, lógicamente, estamos apoyando en emergencia y reanimación, que es lo más crítico para esta pandemia, y lo demás es consulta externa, lógicamente estamos saliendo a la calle para reclamar el daño que nos están haciendo. Nosotros estamos siempre prestos al diálogo, pero un diálogo sincero, con principio, con transparencia, que no sea demagogia, nos hablan de que en vez de estar manchando, ¿por qué no están vacunando? Parece que estas autoridades no saben cómo se maneja el sistema de salud, hasta la viceministra de salud habló de eso, y creo que ella no sabe, porque el sistema de salud se maneja por el programa ampliado de inmunizaciones cuando se va a vacunar. Personalmente, y es también a través de los informes, Santa Cruz es el más organizado en el sistema de inmunización de las vacunaciones. Es más, nosotros necesitamos al gobierno que haga la compra total de las vacunas para que se vacune toda Olivia, ¿entiendes? No es más de que traigan un cargamento de vacunas, aparte que llegó menos 47.000 dosis aquí en Santa Cruz, pero hace un show político sacándose fotos, hasta incluso candidatos, para hacer simplemente campaña política, y esto, en vez de hacer campaña política, en vez de hacer política con todo esto que está pasando, las desgracias que está pasando, pues deberían dedicarse a, lógicamente, a reglamentar todo, porque esta ley es realmente atentatoria para todo el gremio de salud y especialmente para la población. Muy bien, doctor, finalizo la entrevista. Tengo entendido que se va a reunir el día de mañana el Colegio Médico. ¿Cuáles son los puntos sobre la mesa? Por supuesto, el tema es de la protesta. Bueno, ayer, o sea, mañana tendría que haberse habido una reunión, pero tuvimos información y nos llegó imágenes que un grupo del partido del gobierno fueron a hacer una protesta en la reunión que iba a ser para mañana. Es decir, tomaron momentáneamente el Colegio Médico de la Paz, y esto también, estamos muy molestos por esto, o sea, no podemos ni reunirnos para tomar algún tipo de decisiones que están bloqueando hasta ellos. Pero es una cosa política. Nosotros vamos a seguir con nuestra demanda, hemos cambiado de sede, ya no va a ser la reunión ya en La Paz, va a ser en otro departamento, y no va a ser el día de mañana, no va a pasar el fin de semana, porque el día lunes o el mismo día domingo haremos un voto resolutivo, no solo como Colegio Médico, sino como Consejo Nacional de Salud. Es decir, todos los profesionales de salud y los trabajadores de las federaciones también están apoyando este movimiento, y por lo tanto, hasta el domingo, a más tardar en la tarde, se hará un comunicado de un voto resolutivo para las nuevas medidas que se van a tomar a partir del lunes. Bueno, sí, precisamente eso quería consultarle, ¿no? El paro definido termina el 28 de febrero, y estas determinaciones que se vayan a tomar fijarán cuál es la bitácora que se vaya a seguir desde el 1 de marzo. Eso es lo que nos está confirmando. Efectivamente, efectivamente. Jorge, gracias más bien por la cobertura, y por la explicación que enumera usted para que la gente entienda que lo que estamos haciendo es por ellos y para ellos, que no se confunda los malos de esta película no somos nosotros, estamos queriendo protestar, y además es un derecho para que la población sepa que esta ley está disfrazada de ovejita, y en el fondo está el lobo que está cercenando los recursos de cada departamento, alucinando que ellos son el peor supremo para manejo de cualquier desgracia que pase en Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Finalizo, esta vez sí que finalizo con esta pregunta. ¿Cómo está internamente, usted analiza, los colegios médicos departamentales? ¿Hay una cohesión de criterio? ¿Hay una unidad de criterio? ¿Hay sectores que no han cumplido con el paro? ¿Hay otros sectores que sí están cumpliendo? ¿Internamente cómo se está evaluando esto? ¿Hay cohesión o hay algunos sectores que han preferido alejarse de la demanda? Nosotros somos orgánicos, somos respetuosos de la nacional. Lógicamente, en cada reunión que tenemos, siempre hay algunas departamentales que dan otro tipo de opinión, pero al fin y al cabo, las resoluciones que hagamos sean en conjunto. Lógicamente, siempre nosotros, en la parte democrática, a través del Colegio Médico Nacional, damos cada punto de vista y al final sacamos una resolución que tienen que llevarse a cabo en todo el departamento, de donde está el representante y, lógicamente, en toda Bolivia. Entonces, eso es lo que yo puedo decir. Y, lógicamente, de la parte departamental, yo sé que todo lo que es el eje central está más fortalecido. Yo le comentaba, hoy día fue impresionante, a pesar que estaba a 32 grados de temperatura aquí en Santa Cruz y cada día vamos aumentando la marea blanca y eso nos fortalece. Es un combustible más para nosotros, para seguir luchando en las calles y, lógicamente, pedir la abogación de esta ley.